Sí, pero sirve para que el equipo siga por el buen camino que llevaba atrasado hasta ahorita el partido de Jaguares que se notó muchísima mejoría y esperemos que podamos dar otro pasito y podamos sacar un buen resultado para tener ánimos y buen aliento para el sábado. Sergio, ya se sentó a Carlos Bueno por bajo rendimiento y bueno, pues contra Castillo, o bueno, para Castillo ha habido bastantes cuestionamientos, ¿crees que también sería hora de por ahí hacer una modificación? Pues mira, eso no, la verdad que no me compete a mí hacer ese tipo de críticas, ese es completamente el entrenador. Obviamente todo el mundo tiene errores, no juega, no tiene errores el que no juega y eso hay que quedar bien claro con eso, no, se tiene errores el que está ahí, el que está compitiendo y el que está el día a día ahí en la cancha y pues si el profe decide que yo pueda jugar, para mí será un halago y obviamente con la responsabilidad que lleva estar en los tres palos, pues viendo los resultados que tiene el equipo. Va a ser un reto, aquí le metió cuatro en América, acaba de meterle seis a correr caminos, va a ser complicado en tu caso. Pues complicado siempre es, tú sabes que América siempre es complicado, además en su casa ha mostrado que en su casa tiene y mete un equipo fuerte, un equipo competitivo, pero pues queremos seguir teniendo aspiraciones en la copa, tenemos que sacar ese resultado y por lo menos la serie para poder seguir teniendo vida y no nos importa si vienen o meten o hagan lo que hagan, nosotros tenemos que pensar en nuestro trabajo y tenemos que ir paso a paso para poder sacar esto adelante, que la verdad ha estado complicado, pero tenemos fe en el esfuerzo de los muchachos que podemos hacer esto. ¿Cómo está el ánimo? Seis fechas después de la liga, las cosas no han salido como quieren, ¿cómo evitar que el vestido se rompa? Pues tú sabes que es complicado, el ánimo está golpeado, el orgullo, hemos sido abatidos varias veces, nos han sacado resultados en la línea, nos ha pasado ya, yo creo que todo, y eso al equipo lo une, obviamente hay complicaciones, no siempre, pues no se puede tener la misma opinión de todos, pero lo que sí es generalizado es que todos queremos sacar esto, que todos queremos terminar bien, que el equipo quede en primera, que se haga un papel decoroso y el papel que merece este equipo, después de haber llegado a una liga no podemos estar así. Y tenemos que ir con esfuerzo, si no con buen fútbol, por lo menos con esfuerzo no nos pueden sacar más resultados. ¿Qué tanta importancia le ves al torneo de Copa preferirían ya como que desinfocarse únicamente en la liga? Mira, obviamente es muchísimo más desgastante tener los dos torneos, pero para la gente que no hemos podido tener actividad en la liga, nos viene súper bien estar jugando en la copa y nos da minutos para que el profe nos pueda utilizar en la liga. Sabemos perfectamente que la liga es lo importante o lo primordial, que es no perder la categoría, pero también es importantísimo seguir jugando en la copa, que nos deja saber o le deja saber al profesor que estamos listos para que él nos pueda poner en cuenta para el once o los trece que podamos estar ahí en la cancha. Hablan de trabajo y esfuerzo para salir adelante, pero ¿cuál es el esfuerzo real de los compañeros? Pues todos hemos visto que se suda, se pelea, pero obviamente después de los resultados adversos, sabes que cuando te meten un gol obviamente el ánimo baja, no somos súper hombres para mantener siempre un ánimo a tope, sabemos que esto no se saca más que con esfuerzo y con garra, pero pues es cierto que el esfuerzo se merma después de los malos resultados.